Ay, esos besos se antojan, qué... Oigan, química con alguien, no te tiene que caer bien todo el mundo. Exacto, y hay mucha... Oigan, pero todo un valiente el señor porque le contestaba y se ya con la luz apagada, yo me muero. O todo un... O la bocina que se ría, jiji, y no... ¿Por qué se imagina? Le tengo una afición y es que este martes nos visita una talentosa integrante de una familia con mucha vena actoral. Bienvenida a nuestra querida fan. Te sigues viendo como una niña de 10. Estás de vuelta sobre el escenario y ahora tíganos de qué va. Feliz, feliz y muy agradecidas. Claro, claro. Qué maravilla. Entonces, creo que este es un gran avance. Hay que ir al teatro. Gracias, querida Rox. Y bueno, ahora les quiero contar, más bien les voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que se llevan las toallas de los hoteles o trabajas de camarera y te dejan un cochinero de habitación? Pues tenemos la solución. Bárbara Barquín nos cuenta las reglas de etiqueta que debemos seguir en nuestras próximas vacaciones a la hora de hospedarnos en un hotel. La quiere más que la dueña, ¿no? Oye, no, será su dueña, yo también me... Es una... Era un pulpo, ¿no? Era un pulpo, ¿sí? No, cómo se cayó. Ay, grosero. No, no te digas cuenta, la verdad.